¿Dónde te encuentras ahora mismo en una pausa de entrenamiento? Sí, efectivamente. Ahora mismo acabo de terminar el entrenamiento de fuerza que tenía la sesión. Inicial está ahora por la mañana y nada, termino de atenderos a vosotros y rápido para la siguiente, para el agua. Así que nada, aquí con el día a día. Perfecto Paco, te digo que tendría que estar prácticamente sacándote el pasaporte y haciendo la maleta para irte a Tokio casi, ¿no? Ha sido una pena lo que ha pasado esta temporada. Sí, la verdad que sí, que ha sido una auténtica pena. Ha sido, digamos, como una montaña rusa, porque justo el día que declaran el estado de alarma, al mismo tiempo, pues me llega esa carta que tanto he esperado y con la que tanto he soñado de estar preseleccionado para los Juegos. Así que bueno, han sido momentos difíciles para todos y ahí lo más importante no era sino recuperar cuanto antes el país desde el punto de vista, sobre todo, de la salud, ¿no? Y que murieran el menor número de personas y al fin y al cabo, como digo, eso es lo principal y gracias a Dios estamos todos bien. Así que nada, ahora ya con el día a día metido en la rutina. Hablamos con Paco Salinas, deportista de alto rendimiento, 38 años, ¿verdad? Paco, natural de Bujalance y eres también doctor en ciencias del deporte. Cuéntanos, a quien no te conozca, aunque ya te conocemos de esos reportajes que te ha hecho Nacho en alguna ocasión, tu trayectoria un poco hasta llegar aquí. Se nos ha quedado ahí pillado Paco, ahora lo podemos recuperar compañeros, si lo recuperamos, ¿podemos recuperarlo? Esperamos un poquito, ¿sí? Estoy ya, Raúl. Ah, te escucho, te escucho Paco, no te preguntaba eso. Bueno, tu trayectoria, para quien no te conozca, aunque ya te hemos puesto cara aquí con los reportajes de Nacho Serrano en alguna ocasión. 38 años de Bujalance, doctor, en ciencias del deporte, estás considerado deportista de alto rendimiento y te quedabas a las puertas de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus méritos para haber llegado hasta aquí? Bueno, la verdad que siempre he estado vinculado al deporte, ¿no? Desde muy pequeño, siempre he practicado deporte y he sido un apasionado, ¿no? Vivo por y para el deporte en ese sentido, ¿no? La filosofía que tengo de mi vida, en mi día a día, pues está siempre vinculada al deporte. Y, bueno, lo tuve claro desde el comienzo, ¿no? Que independientemente de la carrera profesional, ¿no? Desde el punto de vista deportivo también quería estar vinculado al deporte, ¿no? Me marché ya, inicialmente estudié aquí en Córdoba y luego ya me marché para Granada, donde hice la licenciatura, lo que a día de hoy hace el grado en ciencias del deporte. Y, bueno, luego tuve, justo entre la licenciatura y la tesis doctoral, fue cuando tuve el accidente de tráfico en el año 2007, justo antes de ayer. Hicieron 13 años, ¿no?, de ese accidente de tráfico y a partir de ahí, pues bueno, tuve momentos difíciles, obviamente, como cualquier persona, pero en ningún momento decidí rendirme, sino todo lo contrario, ¿no? Sacar esa verdadera rebeldía que tenemos todos los deportistas, sobreponernos e iniciar mi andadura, tanto profesional como deportiva, lo antes posible. Terminé la tesis doctoral y de forma paralela, pues ya comencé con la natación. Y, bueno, la verdad que fueron llegando los resultados. Poco a poco me iba marcando objetivos, cada vez más altos, ¿no?, en función de lo que iba logrando. Y hasta que, afortunadamente, pues bueno, independientemente de los resultados, en campeonatos de España, en series mundiales o del récord del mundo, que eso queda ahí. Pero lo más importante ahí es vivir el camino y poder lograr tu objetivo, ¿no? Mi objetivo más alto era, obviamente, intentar estar en unos Juegos y a día de hoy, la verdad que el hecho de estar pre-seleccionado ya para unos Juegos Paralímpicos, pues la verdad que para mí todo es todo un sueño y todo un honor, ¿no?, de poder representar a mi país en unos Juegos. A nivel de forma, Paco, ¿te puede venir bien el hecho de que se disputen en 2021 o era tu momento este año? Bueno, nunca se sabe. Es cierto que me encontraba muy bien. Llevaba ya dos temporadas, sobre todo desde el cambio con el equipo técnico de Madrid, tanto con Darío como con Paco y Carlos. La verdad que me encontraba muy bien, muy bien de forma, ¿no? Y sobre todo mentalmente también muy preparado para poder aguantar la carga que conlleva lo que es la preparación de unos Juegos, ¿no? Pero, bueno, ha venido así. No hay que darle más vueltas a eso y centrarse ya en la siguiente temporada. Y, bueno, pues la verdad que cuando he retomado me estoy encontrando de nuevo bien desde el punto de vista físico. Mentalmente me encuentro con bastante fuerza y eso, al fin y al cabo, es lo más importante para poder lograr cualquier objetivo en tu vida, ¿no? Realmente con humildad, ¿no? Pero creértelo, ¿no? Desde el punto de vista mental que vas a poder lograrlo. Con 38 años que tienes, Paco, tú has alcanzado ya tu mejor pico de forma. Bueno, hablamos de natación adaptada. No sé si ahí la edad no importa tanto. El hecho de poder haber entrenado más, de ir mejorando las cualidades. ¿Cuál es el punto óptimo de forma o la edad óptima para un nadador como tú? A ver, Raúl. En este caso, yo justo el año pasado es cuando diría que era el Paco de antes de mi accidente, ¿no? Estamos hablando de 12 años después, ¿no? Y dicen, bueno, pues ¿cuánto tiempo ha pasado? No, no. Realmente ha sido muy poco tiempo, ¿no? Después de un accidente tan grave. ¿Qué quiero decirte con eso? Pues que en el ámbito del deporte adaptado la vida deportiva y la carrera deportiva es mucho más amplia. Sobre todo en el caso de las discapacidades más altas como es la mía, ¿no? Con lo cual yo a día de hoy continúo mejorando. Eso al menos es lo que demuestran mis resultados. Con lo cual a día de hoy creo que todavía no he alcanzado el techo, ¿no? Es cierto que me he cuidado siempre mucho. Las recuperaciones, ahí sí lo noto, que cada día pues las recuperaciones sí cuestan un poquito más. Y con lo cual, pues es un aspecto que tengo que cuidar aún más, ¿no? Cuidando la alimentación, la recuperación y sobre todo el entrenamiento, pues la verdad que a día de hoy creo que todavía no he alcanzado mi techo, ¿no? En este proceso hemos visto que has cambiado, ¿no? Desde el club Aira, ahora estás en el club Tempo. ¿Cómo ha llevado estos meses sin poder nadar? Y no sé si estás trabajando ahora en Vista Alegre, creo. Cuéntanos. Pues sí, la verdad que, bueno, el cambio en las instalaciones son magníficas, ¿no? Todo lo que es el complejo deportivo. La verdad que es el primer complejo con esas características y esa exclusividad que yo he visto a día de hoy en España y en las instalaciones en las que he estado por Europa, ¿no?, y por el resto del mundo. Y la verdad que estoy muy contento, ¿no?, con ello y con la profesionalidad que a día de hoy pues han demostrado y la confianza que han depositado en mí, ¿no? Desgraciadamente, pues bueno, ha venido el estado de alarma. Unas instalaciones están abriendo antes, otras después, ¿no? Y he podido, pues desde el primer momento, ¿no?, pues contar con Vista Alegre, ¿no? Y aprovecho, pues obviamente para darle las gracias, ¿no?, públicamente porque durante todo este tiempo, mientras que mi instalación está todavía cerrada para poder de nuevo abrir lo antes posible, ellos me han facilitado lo que son sus instalaciones para poder desarrollar mis entrenamientos. En este tiempo, Paco, participaste también en la subasta benéfica de Deportes Solidario Córdoba. Se pagaron 60 euros por una de tus medallas. La verdad que tienes muchas, ¿no?, ¿podías entregarlas? La verdad que es la primera medalla que he regalado. Era la medalla de campeón de España de hace dos años, ¿no? Y la regalé, pero la regalé totalmente convencido y totalmente, como digo, involucrado con esa causa, ya que, bueno, al fin y al cabo una medalla no deja de ser algo material. Yo me he llevado esa medalla todo lo que he podido vivir en el camino hasta que la he logrado, ¿no? Pero si esa medalla ha servido para poder recaudar fondos para las personas que lo más lo necesitan en un momento como este, pues la verdad que me siento muy orgulloso de poderlo haber hecho, ¿no? Perfecto, Paco. Pues no queremos quitarte más tiempo en esa rutina de entrenamientos. Te pregunto, para finalizar, por el tema familiar. ¿Cómo lo habéis llevado? Espero que todos en tu familia hayáis estado bien de salud, que no haya ningún problema importante. Bueno, pues bien, Raúl, mira, con tres niños, dos tortugas y un perrito, la verdad que hemos estado en casa, no nos hemos aburrido, ¿no? Pero efectivamente, afortunadamente, gracias a Dios, estamos todos bien, tanto mi mujer como mi hijo, mis padres, toda mi familia. Y nada, al fin y al cabo es lo más importante, ¿no? Y hemos tenido mucha suerte, muchísima suerte, que desgraciadamente, pues no han tenido otras personas, ¿no? Así que, nada, desde aquí, pues les deseo una pronta recuperación a todas aquellas personas que desgraciadamente, pues se encuentren todavía en ese proceso de recuperación del coronavirus. Perfecto, Paco. Pues te mandamos un abrazo y toda la energía porque toca seguir entrenando. Muchísimas gracias, Raúl, como siempre, por hacer mucho más visible el deporte de Estado, en particular y, sobre todo, también el deporte en general. Un fuertísimo abrazo. A seguir, Paco. Muchas gracias, como siempre, Paco, buen amigo de PTU. Ahí lo tenemos, trabajando en las instalaciones modélicas.